Vamos, vamos Me voy a dejar que la comida está ahí para que la comida esté pendiente para que vienen a buscar ahorita el DVD para que nos entregue al DVD Tengo un ID aquí ¿Ahí? ¿Tú más tengo que tener aquí? ¿Qué te dice? 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 El nombre tentativo, por favor, colocan lo que me dice que la gente de Asimunido le quiere que el que no le guste este nombre ¿Qué te dice acá? Coño, no, joder, yo dije cuño, pero ya tenemos todas las veces que he estado acá en esta vaina música, toda vaina bueno, andalo así, metalo así, ponen vueltas, chico, y yo te ponen para el pueblo No, pero que defiendan eso porque esa película no es de ellos Día que... Pañuelito, diganme Dígame que es un término que se utiliza, pues, ese clase que reconoce... Sí, pero no... Qué pegó, sino... Si no, yo me lanzo todos lados, mis señores No, no, no. Ah, pero la gente de Sine Unidas no le gusta muerte supernida. Yo sé que le vamos a poner. Sí. No, no. No, pero eso lo defendiste, lo defendiste que es el último. Ok. No, lo ha puesto, lo de matar... No, tú te lo entregas. No, tú te lo entregas al carrito, para que lo lleves al funcionario, que va a mandar a buscar un carrito para el... Ya, ya el funcionario que está ahí, ¿no? No, no, no. ¿No? Ok. La vuelta de la tienda es la que vamos a ver en la casa. Sí. Bueno, yo te he hecho un... un acabado justo aquí, ¿no? Sí. Un morado. Sí. Ok. Un momento. ¿No? ¿No? ¿Está bien? 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 No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ese es una mesa. Gracias. Fíjense a las cámaras. Dile que ya está todo en la materia publicitaria y ya no se lo suspendía. Claro. No, no, porque ella se lo usa. Y además... Ellos de alguna manera pertenecen a arrestados. Aquí es un hombre que es arrestado. Ellos lo que tienen es el pedo de que es una película vencida de la Asamblea, que es por el camino amarillo. No, es un término que usan los oficiales. Pero como saben, ya se me dijeron. No, pero Adolfo no lo defiende, porque la otra vez se van pasando. Ah, no. Ah, no, 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 no. Porque a ver si... Adolfo... Adolfo... Ven, de la mamá del cuadrito, ¿por qué? Sí, esto es verdad. Que no le diga una bolsa, suponía que a él no le gusta. Eso es verdad. ¿Ya no le gusta que era película o el nombre? El nombre. ¿Y cómo quiere poner el rescate? No, ya tengo la idea de la boca. El gasto en materia del P.O.P. y en la ciudadanía está lo mismo. ¿En el rescate? ¿En el rescate? La película que está conociendo ha sido herreros. Sí. Yo cuando él le entró la llamada a Adolfo. Y él está en mi año a dos minutos. Me dijo allá. Yo sentí que otra vez está diciendo esas cosas. Yo salí ahí y dije... ¿Y qué? Lo que yo creo que es lo que más es mi vida. Lo que no lo ponen que es un rey. Sí. Claro. Claro, tú también tenemos que bajar esos calides así. No, no. Tienes, aparte, no sabes, porque todavía tienen eso, no ocurre la película o menos uno de un país, ¿ah? Sí, yo no puedo tocar un Rey Y Oscar le decía, pero que te lo quiero tocar un Rey Y yo, no, 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 porque es más feo con su tiempo Hombre, pero que puedas preparar lo que tú me estás diciendo que todo lo que quede en él Pero, a ver Es loco, porque, o sea, se le puede rescate, no puede poner rescate porque ya automáticamente parecía el final de la película Rescate Con la red de la película, ¿te acuerdas? En el mismo se llama rescate ¿Usted vea qué línea puede que el 11 o el 11? Que los rescates, pero no es un rescate final Ah Bueno, y tenemos dos ¿Tiene? Es sencillo, ¿no? Es sencillo ¿Esto usted le puede comprar a qué comprar? Piense que no hay siquiera aquí ¿No entiendes? No entiendes nada ¿Esto se debe mandar a comprar? O sea, no puedo comprar Me da mágica, de repente, si me lo estuche O mientras compras los otros dos Que me los vas a reponer, Vas quemando eso Ya me alcanzaron Ya me alcanzaron Ya me alcanzaron En el zoológico En el zoológico Estaba atrapando Si llega el 5 Ya no sé en qué momento Si llega el 5 Ya no sé en qué momento Si llega el 5 Ya dentro de la caja de la Max A ver si hay No es que es lo que más No es que es lo que más Si llega el 5 No es que es lo que más Es que no se le decían Ah, tú tenías una. Hola, ¿y tú? ¿Quién te hay? ¿Pero ahí? No sé. Vamos a prestarle, ya está acá, con reloj, huevos. Muy bien, vamos a prestarle, ya está allá. El peor, como 23. Y fue bien, no, 23, porque es la luz, o era que sonaba tanque, o era que sonaba bomba, o era que sonaba quemando bolsillo. El audio ni siquiera es 23, es 22, y Efraín no me dijo eso, una vez en el audio es renombrado 22 y cuando lo escuchas yo canto 23, o sea que no renombró mal de ellos, entonces ahora lo escucho aquí y la viene la roja, pero eso era la ventina, eso, eso, no, no, la escena está la poniendo que es el final, la escena está la poniendo que es el final, en la escena toma 23 salió, la regalita después toma 20, o sea, la primera vez que se tiró fue el final, pero eso fue, o la grupo acabó, o sea, el interés sería 23, no, a los estallos, las tiros llevan un accidenten, lo que va a cargar a varios teléfonos de mi licencia o en ella como meses, esto es la nota del perfume a la vez que ходan derecha o les pครaman 5 Didi, es ir Yes, fue un patinistas, que era un patinistas, y lacieżita era un patinistas, Gracias Si no fuera poco delante, ¿verdad? Un pulo más... más derecho Eh, ¿y tú al punto de vista del arma? No, al punto de vista del arma No, al punto de vista del arma Y lo atravesado por el plano Y la... y la concha Si no fuera poco Que se acerca a... ¿Dónde está la... en la... en la... en la concha? Que la concha se lleve a la letra Es la inspiración Claro, es decir, que nos tenemos al máximo De amor... Es la otra cuenta que llegue en esto Para que se desimpegue Claro, por lo cual te la lleve en la letra Si, si, si O... algo aquí, mira Bueno, lo tenías, ya lo tenías Ya, ya lo tenías Mira esto, a ver Un poco el poquito Un poco el poquito Yo tengo un cambio al poquito Porque yo también Es una vaina ¿Dónde queda la letra? Una vainita Y esta grande Me rompo un poquito la... Porque yo también Es una vaina Mira, mira Ay, mira Mira Un poco más al camino Venimos a la derecha Y nos vamos a reír La cámara está De la zona de la tarea Que no... No, 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 no Ay, no me hagas un poquito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No hay No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 porque yo tengo como comprarlo con tarjeta, ¿me entiendes? No, 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 no. No, 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 no. El abrio El abrio El abrio de alguien para ver donde se le ocurrió guardar la base Ustedes no se entienden, es para ver el tiempo Pero no, vino a armar una escena El recogió No, no, yo no arroba una escena Arrmamos la, 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 porque no lo cambio Pero no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, ya, eh, fino Ahí ya estamos listos, ya voy a empezar a mezclar Pártan algunas tonterías probablemente, pero ya estamos listos con la media de videos Ya limpie mucha maña Y ya estamos bien con la voz Claro, vamos a empezar a mezclar y Vamos a empezar a mezclar Ya lo que voy a comenzar Vamos a empezar a mezclar 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 Para acá A ver si me conoces como está así lo tirado a la luz A ver si la ticobro tiene una vez que comprar un ¿Qué es esta parte? Viste? No le daré la idea Ya no se fue, ya le daré la idea Ya no se fue, ya le daré la idea Ya le daré la idea, mira Perdón No le daré la idea No, no, para nada Yo estaba buscando un discobro y te iba a preguntar Si te parece que haga negocio con ese que está ahí No, no, no Lo lince más así como que se escapa lleno No, no, no Pero sería... Los discobros sí que me... Me portaron... No, no, no No, no... No, no, no No lo compraremos aquí, porque es sencillo que venga alguien o no No, 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 no Ok, lo voy a poner hoy aquí junto con Ana A ver, a ver A ver A ver A ver ¿Qué le abrió? ¿Qué le abrió? ¿Qué le abrió? Es que el agua está bien Yo estoy bien, yo tengo mi día 3, mi día 9 Pero te lo nombró así mal Obvio lo que nombró mal No, eso es ahorita Obvio, eso es ahorita O sea Está mal la escena Qué miedo ¿Qué ha visto? Hay que costarlo porque si no se queda rojo No lo voy a encontrar Ale Ven, 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 quemando Un punto 26.24 Esa no lo den el tonal Yo no sé Yo no sé La segunda Segunda, ¿almau? No, no el doctor Reino el señor dice que tiene otra cosa abierta este el doctor la policía ella trabaja más rápido ¿no? bueno, yo le gustaría si, pero le gustó y en la cara ya le agarras si, tienen que agarrar y con la policía y que estoy seguro que bien esbovido y tenga una pista mala y siga aguantando la pena y siga aguantando la pena pero ponen de toco, dicen que ponen la tragedia dicen que ponen para percutar con un casquillo al lado ponen casquillo martillado casquillo martillado si no, así seguro que le da la gana tienen certeza referencia o quien se encuentra la gana y que estáis bueno no hay nada pero quien da chicos école Digo... Apreta, esto es el... Estas son reacciones de lo que viene y que está Ah, pero tengo una guía de voz Ok, bueno... ¡Dale! Ok, salgo esta... A ver, ¿otra más fácil después? Sí... ¿Cuál? El tema del termino fotografiado Así es fácil... Pero pero esta la podemos poner ahí Bueno, aparte que ya... Es igual... La del entrenamiento para caídas... Ok, bien... Ah... ¿Cuál es el entrenamiento para caídas? Sí, por eso va a estar allá Ah... No es más compleja, ahí Santander... Escena... Decidez... Escena... Decidez... Combina... No es fácil... Entonces, lo que hemos puesto el monitor, ¿podemos llamarnos al televisor para casa? Para Valle... ¿La televisor de la escuela...? No, si me ponen otra mesa, me pongo el cable, me pongo el cable Ah, hay una mesa ahí en Casa de Boca, de repente Cuando entran en la sala de edición el lunes con todos y... ¿Verdad? ¿Deberían? ¿Se ven? Una mesa más ahí, esa gente pasa para allá como perro por su casa Para allá atrás, a la cocina ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la другой lado? Duame ¿Se ac fewan? O Fent ballo ¿Quien? ¡Vamos! Es que twice las unas Ense 둘 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video